En una noche de luna En una noche de luna Jorge Román y esposa Florinda Macha por Huancayo Gracias a la familia Camayo Para ti Miguel Jacinto y Rubén Porque lo nuestro está primero ¡Eso sí! ¡Ahora sí! ¡Botacita! ¡Botacita! ¡Rico! 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 ¡Se goza! ¡Rico! ¡Se baila! ¡Con los super bacanes del saludo! ¡Botacitos! ¡Rico! 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 ¡Ey! ¡Genero Rodríguez y esposa! ¡Bis Castillo! ¡Arriba! ¡Que ¡Aguaraz! ¡Goladín! ¡Aguaraz! 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 César Canchandia, en los Estados Unidos, vamos, Flora Chambergo, baila con tus hijas, Ruth, Anadí y Chabalí, al estilo huancayo, ¿o no? Bájate, bájate, del Perú, del Perú, yo llamo, yo llamo Jajaja, 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 jajaja Pégate a mí, mi santiadera